José Simón Hela, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal Joel? ¿Qué tal Flavia? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va? Bueno, a ver, como primera medida, esto último que planteamos, la posibilidad de acuerdo, de aumento de salarios hasta un cierto nivel, ¿puede llegar a contener la inflación? Pero digo, no solo la teoría, sino en la práctica en Argentina. En la práctica, si no hay un plan integral, no va a dar resultado más allá de un par de días. Digamos, que dure la noticia. Hace falta un plan integral, que hasta ahora no existe, vinculado fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la cuestión monetaria y la cuestión fiscal. Bien, José, en este sentido, ¿qué posibilidades reales hay en nuestro país de tener este plan quizá a largo plazo? ¿Están dadas las condiciones? Porque, bueno, se supone que uno espera que el gobierno sea quien tome las riendas en el asunto. Pero por momentos vemos que se aplican nuevamente recetas de larga data, recetas viejas que no han dado resultados. ¿Podemos tener en nuestro país, con la inestabilidad que hay, un plan a largo plazo? Se me corta bastante. No te escuché bien la pregunta. Digo, la receta, obviamente, el acuerdo de precio es algo que por sí no da resultado, que hace falta un acuerdo no solamente entre el sector laboral y, en este caso, el sector empresario, sino que hace falta también, por parte del gobierno, un esfuerzo para tratar de disminuir el déficit fiscal y que ese déficit fiscal tratar de financiar lo menos posible. Olvidar sería nada con emisión. En las últimas horas, en los últimos días, se ha planteado también una polémica sobre si se puede influenciar a partir de la retención y cuota en los precios internos. Y según a quien uno escucha, unos dicen no y otros dicen sí. ¿Cuál es la opinión de Simonela? Mira, Joel, en realidad el presidente está, digamos, intimando o dándole un ultimátum a la cadena del maíz y del trigo. Claramente, lo que esto influye en los precios es muy poco. Digamos, sobre la influencia de los precios es mucho más relevante el tema impositivo. Por ejemplo, el 21% de IVA, lo que viene de ingresos brutos, las tasas municipales y los demás impuestos. Así que todos sabemos que cualquier producto que consumimos, prácticamente el 50% de lo que pagamos es impuesto. Así que si el gobierno quisiera disminuir la presión infracional, tendría que revisar el tema de impuestos. Claramente, esto pasó en la nafta. En la nafta, la nafta la última vez aumentó porque aumentó, no la última vez, la penúltima vez porque aumentó el impuesto. Si uno va, Joel, a ver lo que variaron los precios entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 y toma, por ejemplo, el pan y los cereales que vienen, digamos, derivado de la harina y demás, aumentó 27% en un año, 26,6. Si uno toma lo que es vinculado a aceites, a grasas, a manteca, digamos, donde también podría ser influenciado esto, subió 24%, digamos, en un año. Si uno toma los productos lácteos, subieron 20% en un año. Ahora, si uno toma, por ejemplo, la carne subió 57%, si uno toma la fruta y la sumió 64%, si uno toma la verdura subió 58%, si uno toma la vestimenta subió 60%, claramente lo responsable de la inflación no es el sector del maíz y del trigo. Esto tiene que ver más con buscar culpables para sacar la responsabilidad de la inflación fuera del gobierno, por un lado, y por otro lado, no hay que descartar la posibilidad del gobierno que esté amenazando con imponer retenciones, porque la necesidad fiscal está a efectos de apurar la liquidación de aquellos, digamos, cereales que todavía tienen los productores, de tal suerte que lo liquiden antes que venga esta retención y de esa forma poderse hacer los dólares que tanta falta nos hace a las reservas argentinas. Bueno, José, es muy común, como bien mencionabas, que se busque un enemigo de la vereda de enfrente para tratar de justificar ciertas cuestiones. La pregunta es, ¿qué nos espera para los argentinos en los próximos meses, principalmente en materia de incremento de precios de los alimentos? Bueno, el propio relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, o sea, es un relevamiento oficial de las principales consultoras económicas, bancos y universidades, le da una expectativa de inflación del 50% para el próximo año. Es decir, que si se aumenta el 29% los ingresos formales de los acuerdos salariales, obviamente una vez más van a perder contrainflación. Probablemente en estos primeros meses eso no suceda, pero a medida que vayan transcurriendo los meses la inflación va a ir erosionando los ingresos, tanto los formales como los informales de la gente. Así que la verdad que el mayor desafío que tiene el gobierno, no solamente para poder cumplir sus objetivos de política, sino además para cumplir sus aspiraciones de tener una buena elección, es poder controlar la inflación. El acuerdo de precios es una de las partes, el acuerdo de salarios es una de las partes, le están faltando poder hacer un plan integral que brinde credibilidad a todos los agentes económicos, entre los que estamos fundamentalmente los consumidores. Los consumidores sabemos cuando vamos al supermercado que hay faltantes de productos, quienes vamos al supermercado sabemos que los precios aumentan de manera realmente inalcanzable para las mejoras salariales que se pueden ir consiguiendo. Así que el desafío que tiene el gobierno es la inflación, porque la inflación genera pobreza y genera además indigencia. Así que la verdad que ahí está, me parece, el foco del gobierno en donde tiene que trabajar y esto no se soluciona con relatos, se soluciona con medidas concretas. Sin dudas, sin dudas. José, simplemente agradecerte por estos minutos y por el diálogo. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan todo un buen mediodía. ¡Gracias!